Hasta ahora soy un pata de pelo. Gracias, no me salió de ley. Ya vieron, aquí ya estamos con el dinero. Ya vieron el dinero, se miran. Pero miren, no hay gráfico. ¿En Los Ángeles están salvados? ¿Sí? ¿Ya le dijo a Don Perfe? Ya, van por la... ¿Y si? ¿Si cayó a la caja del campeón? Sí. Es que mi hija dice, está bien pesada. Dice, no, yo no lo voy a cargar. Dice, no, yo no lo voy a cargar. Díganle, está bien, su primo. Ahorita voy a buscar quién no. Neta. Pero ya me había dicho, no le había contestado. Por cierto, la llave no la agarra usted? La llave. No. Ahí se quedó, va. Él la tiene. Él la prendó toda la llave. Yo no agarre nada de llave. Yo no agarre. Tiene cuidado ahí. Tiene cuidado ahí. Yo no agarre. Yo solo, yo he dejado toda la cadena. Y él usó toda la llave. Yo creo que no agarre la caja. Porque se fue a este lado cuando terminamos de correr. Gracias por ver el video Gracias por ver el video